Se pronostica una temperatura de 39 grados, 39 seguramente con un porcentaje de humedad que ni me quiero imaginar. ¿Cómo cuidamos los alimentos? Está con nosotros Dalma González, tecnóloga de alimentos, a quien en instantes le vamos a preguntar un poco cómo hacer, porque acá tenemos la costumbre y hay que reconocer, ¿verdad? Que tenemos todo el banquete, digamos. Ya listo. Y servimos todito, ¿verdad? La salada ya está lista con mayonesa. Todo. Y encima en la mesa. O sea, no es que está con mayonesa, pero en la heladera. Claro, sí. Ya se exhibe ahí entre los adornos y todo. Y ahí tenemos también la carne que está ahí a la intemperie y demás. Dalma, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bueno, mañana tenemos una máxima estimada. Igualmente, el gusto es nuestro. Mañana tenemos una máxima estimada de 39 grados. Queremos saber cómo cuidamos los alimentos para no tener después inconvenientes ni con la mayonesa, bueno, y afección en el estómago más que nada. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta justamente lo que mencionas, que nuestra temperatura ambiente, por decir así, siempre pasa a los 35 grados. Entonces, la conservación de nuestros alimentos tiene que ser mucho más estricta. Tenemos que evitar dejarlo todo. Bueno, vamos a recuperar la comunicación porque parece que le están llamando a la tecnóloga de alimentos que tiene el gusto de estar compartiendo con nosotros, la ingeniera Dalma González. Ingeniera, estamos teniendo un poquitito de interferencia. Creo que te están llamando también. Estás muy solicitada hoy. Bueno, yo sé que no está funcionando bien la señal. El enlace, sí. Bueno, pero nos decías igualmente que lastimosamente tenemos mucho calor, entonces tenemos que tener ciertos cuidados con los alimentos. Así mismo es. Tenemos que evitar dejarlo todo a temperatura ambiente, como mencioné, y lo ideal es que todo vaya directamente al refrigerador una vez preparado. Especialmente hablamos ahora de nuestras salsas y nuestras mayonesas caseras, que nos gusta mucho preparar todo de manera casero. Entonces, no podemos nosotros dejar eso a temperatura ambiente. Eso debe ir inmediatamente refrigerado. Y hablando de lo que son los alimentos que sobran de la cena, la misma cosa. Evitar y perder esa costumbre que tenemos de guardarlo todo en el horno. Porque muchas veces nos gusta guardarlo directamente en el horno, en el microondas, el resto del asado, del pollo, del cerdo. Eso tiene que ir tapado, bien protegido y al refrigerador. A propósito de la refrigeración, algo de lo que se habla mucho en los últimos tiempos, y ya me refiero al post, al recalentado. La carne a media cocción, la famosa, a mí me gusta rojita la carne, el centro, esa frase que escuchamos muchas veces. A punto que le llaman rojita. A punto. La que no comemos y la que guardamos en la heladera. O sea, ¿cuál es el punto en ese tipo de cocciones? Hablando de cocciones, existen cinco diferentes puntos, pero el ideal para el cerdo y el pollo es cocción completa. Completa, sí. El cerdo y el pollo no puede tener un punto donde se quede rojito, por decirle así, porque tienen microorganismos que son muy, muy malos ante el consumo del ser humano y son patógenos. Esto quiere decir que nos puede llegar a causar la muerte. En el caso de la carne vacuna es diferente porque tiene diferentes puntos donde nosotros podemos consumirlo rojita, por decirlo así. Pero el cerdo y el pollo no. Tiene que tener una cocción completa. Ese es uno de los puntos, de los cinco puntos que es clave para la inocuidad de alimentos que fue lanzada por la Organización Mundial de la Salud. La cocción completa de los alimentos es lo único que a nosotros nos garantiza que se eliminan todos los microorganismos que pueden dañarnos. Bueno, y siguiendo un poquitito con el tema del cuidado de los alimentos a la hora de la cena, ¿verdad? También se recomienda en alguna familia, y esto más que calificada tu opinión, para recomendarnos lo mejor, digamos, el tema de la mayonesa, por ejemplo, no ponerle a todos los platos, sino elegir como qué porciones que se van a servir, ponerle en el momento, ¿qué se puede hacer un poco con eso? Así mismo, yo recomiendo justamente lo que mencionas siempre, porque tenemos la costumbre de preparar nuestras propias mayonesas, nuestras mayonesas caseras que llevan huevo. Entonces, esto, primero que nada, una vez elaborado, no dura más de 24 horas las mayonesas caseras, porque no pasaron por un proceso de conservación en donde pueda durar más de un día. Entonces, si nosotros elaboramos mayonesa casera, tenemos que saber que debemos realizarla la cantidad necesaria, que vamos a saber que se va a consumir en el momento, y lo ideal es que eso lo pongamos, o sea, nos sirvamos en el momento, nomás lo tengamos en un pote, en un bol, y cada uno a su gusto se va manejando. Se va manejando. Si no queremos hacer eso, lo ideal es que esa ensalada entera vaya directamente al refrigerador. Exacto. ¿Y estas mayonesas caseras solamente en frascos de vidrio se deben guardar? Totalmente. Solamente en frascos de vidrio. Podemos tenerlos en pote de plástico, pero eso debería ser si vamos a consumirlo ahí en el momento. Si vamos a guardarlo en la heladera, tiene que tener tapa y en un frasco de vidrio. Ahora, mucha gente, bueno, en base también, la gente sigue mucho ahora en redes sociales, esos cocineros, esas recetas rápidas, las fáciles. Algunas recetas raras. Sí. El carbón o la leña, el humo que produce eso. Regla básica, el carbón tiene que estar reducido a brasa, tiene que haber poco humo. O sea, el humo que se genera debe ser del líquido que chorrea de la carne, pero la utilización del carbón en la cocción directa con la carne principalmente, ¿cuál debe ser? No, de hecho que eso no es un punto en donde nosotros podemos decir esto nos va a enfermar o nos va a causar daño, porque la cocción de ese alimento se realiza a través de ese calor y ese vapor que nosotros estamos teniendo en la parrilla. O sea, depende mucho si estamos usando leña o si estamos usando carbón. Lo ideal es que solamente, uno luego que no haya fuego directo, porque no vamos a poder tener el punto del alimento que queremos, pero así como decís, evitar este humo que sale en directo contacto con los alimentos es muy importante. Este tema de quitar la comida, meter la comida, esto también hay que evitar un poquitito, ¿verdad, ingeniera? Y lo ideal es sí, solamente sacarlo, solamente romper la cadena de frío cuando nosotros sabemos que vamos a terminar consumiéndolo. Otro punto importante, por ejemplo, es una vez que nosotros tenemos congelados nuestros productos y descongelamos, no es recomendable volver a congelar si es que quedó una parte. ¿Y cuánto tiempo también se puede consumir esto? Porque ese es otro problema. Yo veía, por ejemplo, miércoles de esta semana todavía comiendo el recalentado que le dicen. ¿Hasta cuánto tiempo es realmente prudente aprovechar esta misma comida que tal vez estuvo expuesta, etcétera, etcétera? Claro, y todo depende de cuál sea el alimento. Si hablamos de carnes, tranquilamente, si esto siempre estuvo refrigerado, no nos puede durar 72 horas en nuestra heladera, si es que no tiene ninguna crema, ninguna salsa encima de ella. Pero hasta 72 horas. ¿En la heladera? Claro. Si solamente estamos hablando de las carnes, pero si hablamos ya que tengan mayonesa, que sean ensaladas, que tengan algún aderezo, eso no puede durar más de 24 horas. ¡Híjole! Refrigerado. Uf. Sí, porque ese... Ojalá que con los 39 grados que vamos a tener, por ejemplo, no hayan tantos cortes de luz también, porque eso insiste también. Exactamente. Son muchos los que nosotros tenemos que tener en cuenta en la hora de cuidar nuestros alimentos, porque en nuestro país nuestro calor no es un calor de 25 grados, 30 grados, es un calor de 35 para arriba. Los alimentos rapidísimos se descomponen porque los microorganismos están en su punto exacto de reproducción. Ellos solamente necesitan 40, 30, 40 grados y mucha humedad para su reproducción. Entonces nosotros estamos en un ambiente adecuado para ellos. Así es. Ingeniera, muchas gracias por tu tiempo. Feliz año de antemano, ¿sí? Igualmente, muchas gracias por confiar siempre en mí. Feliz año nuevo para todos. Igualmente, la ingeniera Dalma González, tecnóloga en alimentos. Muy pertinente la recomendación. O sea, que ese tema de cuánto tiempo después pudiese ir comiendo, me parece más que importante. Después, después, temo gastroenteritis, infección, intoxicación, y ya ustedes saben el motivo. Después, leerle panza. Cuando leerle panza, no va a gusto. Así es. El dolor de panza es lo más insoportable que hay de madrugada. Así es. 8 con 38, Mario. Gracias. Gracias.